Música Cooler del mundo, bienvenidos al show Gracias a todos los que se conectaron anoche en ese directazo que hicimos con Axel Aina La verdad que nosotros acá estamos para defender al Barça, para contar la verdad Porque a ver, la palanca fake que ayer activaron Lo único que consiguen con esto es hacerle daño al Barça Vamos a esperar, yo siempre digo que hay que ser cauteloso Hay que tener paciencia Y estamos en la era de la cultura, de buscar los RT, las visualizaciones De facturar a costa del Barça Y acá la idea también es informar como corresponde Pero bueno, a propósito de todo esto El Barça, como les dije ayer Y vamos al grano, cooler de los cinco continentes Bienvenidos al show El Barça va a poder inscribir a los jugadores que fichó No se hagan drama, no se dejen envenenar Por todos estos medios que lo único que buscan es Perjudicar al Barça Tirarle mierda al Barça de la puerta Vamos al título del día Porque quería compartir este vídeo con ustedes Hay un jugador que es el sueño de Xavi Para ocupar la plaza de lateral Se llama Joao Cancelo A ver, ¿cómo está el fichaje de Joao Cancelo con el Barça? A mí me dicen que está caliente Y voy a grano, sin eufemismo Me dicen que Joao Cancelo No me dito otra opción que no sea jugar en el Barça En principio, entre Cancelo y el FC Barcelona estaría todo acordado Cancelo cobraría alrededor de 6 millones netos limpios por año Cancelo quiere jugar en el Barça ¿Qué seduce a Xavi de Joao Cancelo? Lo dije en algún que otro directo Que Cancelo puede jugar tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo Puede ser el titular como el 4 del Barça En la línea de 4 Y además darle descanso a Valde por la otra banda Entonces, jugador con trayectoria, con recorrido Jugó en el City, jugó en el Bayern Múnich a préstamo Este es el jugador que quiere Xavi Y esto, a ver, porque muchos hablan de Iván Fresneda No van desmedro de Fresneda Acá no hay nada contra Fresneda Que es una proyección de cara al futuro Donde también hay competencia con Fresneda No es que está avanzado con el Barça Pero bueno, me detengo Cancelo nuevamente ¿Por qué Xavi quiere Cancelo? Por la polifuncionalidad que tiene el portugués Por la trayectoria Por el recorrido Porque está acostumbrado a jugar partidos grandes Y porque el desafío del Barça de cara a la próxima temporada Es volver a competir en Europa Yo hago Cancelo Está caliente Lo reconoció el periodista Almeida Que sigue el mercado de fichajes en el día a día Él es portugués, como Cancelo A mí me dicen que la idea del Barça Es una sesión con una compra obligatoria De cara a la próxima temporada La idea del City Y por eso están negociando Es vender a Cancelo Ustedes saben que Cancelo Tuvo un encontronazo con Pep Guardiola Cancelo en algún momento Que tiene su perfil alto, su personalidad Le dijo a Pep Pero ¿cómo? Hombre, tío, yo siempre en el banquillo Yo quiero ser titular en el City Y ahí fue donde se produjo este desencuentro con Pep Y la sesión temporal al Bayern Múnich Cancelo es el nombre Estemos atentos porque a mí me dicen que está caliente la cosa Es más, alguno me dijo que la idea del Barça Si lo cierra perentoriamente a Cancelo Es presentarlo en el GAMPER Fíjense de optimistas que están los dirigentes del Barça Pero siempre con paciencia Siempre esperando el momento oportuno Porque las negociaciones por los fichajes de los jugadores Llevan su tiempo Pero bueno, lo quieren todos a Cancelo ¿Cambiamos de frente? ¿Cuál era de los cinco continentes? Pero primero, los invito a suscribirse al canal A darle un fuerte like a este vídeo Dale, dale No sean perezosos y perezosas Los likes me ayudan mucho Porque el algoritmo nos premia Y aquí tienen contenido Barça 100% Suscríbanse, como les dije, al Sergio González Show Activen las notificaciones blaugranas Y súmense como miembros Los culer de los cinco continentes que así lo deseen A ver, volvemos De Cancelo a Bernardo A ver, es el crack que todos quieren Bernardo Silva Pero ya es muy difícil Porque siempre lo de Bernardo fue un sueño Un anhelo de todo Can Barça Pero Bernardo tiene contrato con el City Hasta el 30 de junio del 2025 No es la misma opción que Gundogan Pep Guardiola, cuando se marchó su capitán al Barça Como agente libre Y bueno, Pep No le gustó mucho Pero lo asumió Y le aconsejó a uno Pero con Bernardo Silva La historia es diferente Por Bernardo va a haber que poner dinero Bernardo se muere de ganas por jugar en el Barça Esta es la verdad Bernardo quiere jugar en el Barça La mujer de Bernardo y Bernardo quiere vivir en Barcelona Y después la chavineta recargada Modelo 2023-2024 Seduce a muchos jugadores Entre ellos Bernardo Silva No nos olvidemos que está Jorge Méndez también ahí Como agente de Bernardo Silva Y por supuesto de Joao Cancelo Cuidado que Jorge Méndez En clave Cancelo Me dicen que está Entre comillas Presionando al City Para que selle este acuerdo a la brevedad Porque El amigo Jorge Méndez Tiene algunos intereses también Con Abu Dhabi Pero bueno Volvemos a Bernardo Todos quieren a Bernardo ¿Cómo no van a querer a Bernardo? Si es un crack Te puede jugar de extremo por la derecha Te puede jugar de interior De lo que él quiera De lo que él quiera jugar a Bernardo Entonces La idea es Primero Cerrarlo de Cancelo Y después Con las salidas De Que si De Dembélé Del propio Lenglet Lenglet no quiere ir al Nasser De Arabia Saudí Lenglet lo que quiere es ir al Tottenham O seguir En el Tottenham Hotspur Ahora aprovechando Que el Barça va a jugar Contra el equipo inglés El Gamper En Montjuic Vamos a ver si esto se puede activar La idea del club También insisto Es Traspasar Definitivamente A Vamos a ver Pero con esto Lo que estiman Los dirigentes del Barça Es que se ganaría mucho Fairplay financiero Para acometer No solo los fichajes Yo cancelo Y poder inscribirlo Sino también Ir a por Bernardo Silva El sueño De todo Can Barça Así que bueno Un poco los nombres propios Van por ahí Cular de los cinco continentes Hoy es un día Cancelo Hoy es el día Donde La Porta está reunido Con Mateu Donde están Tratando de destrabar El tema Salidas Y el tema Altas Atención Atención a Kessie Que tiene Ofertas de la terra Ofertas de la saudí Y ofertas de Italia Kessie ya sabe Por boca del propio Xavi Que no cuenta Para el entrenador Entonces tiene que buscar Una salida Kessie Tiene que Conseguirse Un club Porque no tendrá Minutos con Xavi Y cuidado con Ferran Torres Que a ver A ver Muchos dicen Si pero Ferran La pretemporada Cumplió El En principio No quiere salir del Barça Pero Si aparece una oferta Por Ferran El club La va a estudiar Así que bueno En el día C El día cancelo Cular de los cinco continentes Les dejo El abrazo de gol Del Barça De cada partido Se los quiere Y ustedes lo saben Chau